Ya bajaron a ese prieto un guajazo que animar El cuervo no tiene plumas, trae patas para volar Ya llegó a Canadien, Texas y a Franco lo va a cuidar Tienen muy buenas carreras, las tenemos que ganar Al challenger de Oklahoma llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso no lo dejó arrancar Porque al abrirse la puerta, lo jaló y salió atrás Para ir a los alamitos tenía que clasificar En Iowa les dijeron que había otra oportunidad Fue y les puso el primer tiempo